Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a todos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Como sabemos nadie sabe con exactitud lo que va a pasar con Joao Félix y Joao Cancelo Algunas informaciones apuntan que van a abandonar el Barça, otras que uno va a seguir y el otro no Vamos a escuchar lo que ha dicho ayer el presidente Atlético de Madrid, Cerezo Sobre la continuidad de Joao Félix en el Barça Vamos a por ello Estas ligas que han pasado en estos últimos 10 años, que la liga española ha sido una de las más fuertes del mundo Teníamos a los dos mejores jugadores que han existido últimamente que son Messi y Ronaldo Y el Atlético de Madrid ha ganado a esos equipos dos ligas Pero entiende que aficionados del Atlético de Madrid preocupados porque el Atlético no ficha a nadie Y si que se están yendo jugadores como Morata, Xavi se va a ir, Eroso Bueno, vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa Estamos todavía a mes y medio de que realmente se cierre el tema de los fichajes Yo creo que el que espera desespera Pero yo creo que también hay que saber esperar Porque nosotros siempre hemos dado muy buenas opciones y hemos tenido muy buenas opciones Para que al final sean jugadores del Atlético de Madrid Pero que de todas las maneras, que te voy a repetir, que queda un mes y medio Están trabajando los técnicos y las cosas Zamora nos llegan a una hora Enrique, el tema salida es porque todo el mundo mira un nombre que es Joao Félix ¿Cómo va? ¿Va a volver aquí? Joao Félix de momento está disfrutando de una vacaciones por su trabajo con la selección en la Eurocopa Y yo siempre digo lo mismo, Joao Félix es un gran jugador, un magnífico jugador Y yo estoy convencido de que triunfará en el equipo que vaya Ahora, habrá que esperar a ver lo que pasa con Joao Félix y a ver cuál es la situación que quiere el jugador Pero aquí no le esperáis No, aquí de momento sí que le estamos esperando porque es un jugador nuestro ¿Cómo no le vamos a esperar si es un jugador nuestro? Lo que pasa es que, como te he dicho antes, los jugadores juegan donde quieran jugar Bueno, como hemos escuchado, Cerezo se está dando cuenta de que esta vez no nos va a engañar Es decir, que lo que pasó en la época de Bartomeu con el Guaje, Suárez, Griezmann, etc. No se va a repetir con la porta Vamos que Cerezo se está dando cuenta que al final van a tener que comer con papas a Joao Félix Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona y en concreto con la bruta rajada Otra más que ha pegado hoy Koeman sobre la puerta Atentos a lo que dice el exjugador y entrenador del Barça Referente a la lesión de su compatriota Frenkie de Jong Muy mala pinta tiene Vamos a escucharlo Hola Koeman, ¿qué tal? Tú eres muy amigo de Frenkie ¿Has hablado con él estos días? ¿Sabes cómo está? Bueno, ya claro que hablo con él Porque nos conocemos bien y está preocupado por su lesión Esperamos que antes de un momento de la Copa Que seguramente ha podido ser que el primer partido no llegaba para jugar Pero tuvimos esperanzas para él que estar bien durante el torneo Y al final no ha sido así Y está con una lesión importante Y hay que esperar como todo sigue Y espero suerte a él Y que se puede recuperar temprano Pero yo creo que todavía no está para jugar Fernando, declaraciones durante la Copa sobre el Estado de Frenkie de Jong Interpretaron como un palo a como el Barça Y ha gestionado esta lesión y esta situación O esta temporada de Frenkie de Jong Bueno, yo creo que Yo sé mucho más que vosotros Y yo creo que ha jugado Los partidos importantes Cuando él no estaba para jugar Prefiero, estaba para jugar No, pero tú estaba Con ritmo de partidos Después pocos entrenamientos Partidos tan importantes contra París A otro lado entiendo Porque ha sido un momento muy importante para el Barça Y yo creo que al final Si Frenkie mismo tiene que Volver Ahora, sabiendo Y es eso más complicado Voy a jugar o no voy a jugar Ahora decide por no jugar Porque no sabe jugar Para jugar estos partidos importantes Y esto refiero Un lado por parte del club Entiendo Porque es un partido muy importante Es un momento de temporada Pero para el saludo Del jugador Yo creo que no ha sido Bueno Ayer salió la nueva camiseta del Barça Y en el vídeo Sí que es verdad que faltan Algunos jugadores Pero el Frenkie de Jong no está Y eso matiza clave En el Barça También se está preguntando Igual el Barça Le va bien venderlo El chico quiere quedarse ¿Tú crees que Es un fallo del Barça Me lo tendría que haber puesto? Yo creo que Yo he dicho varias veces Creo que Sobre Frenkie había Mirar hacia dentro del club Que es posible O que no es posible Claro que entiendo Que el interés De este jugador Nico Williams Porque es un gran jugador Es un extremo Que nunca faltan Todos los equipos buenos Entonces sí entiendo Pero no sé Si son rumores O si son Intenciones De pensar Que podemos luchar Por este tipo de jugadores Yo creo que En los últimos años Yo creo que El problema del Barça Ha sido Que Messi está fuera Yo estoy fuera Xavi está fuera Entonces yo creo que Mejor es Es respetar a la gente La gente Es del club Yo creo que Es mucho más importante Que luchar por un jugador Porque Yo creo que Barça tiene que estar Arriba de todo Y últimamente En los últimos años Barça no está allí Para competir El problema Lo que sea Pero yo creo que Es por La junta Porque yo creo Que trabajan En una manera Que no es bueno Una pena Porque conozco a Xavi Yo creo que Es una muy buena persona Es un muy buen entrenador Y había Muchas cosas ¿No? Primero Él ha dicho Que al final de la temporada Me voy Y Ha tenido Por palabras Por parte del presidente No Tienes que quedarte Y No sé No sé No sé exactamente Qué Qué ha pasado Pero Es tristeza Que él está fuera de Barça Que yo estoy fuera de Barça Que Messi está fuera de Barça Y parece que Que Los leyendas del club No pintan nada Por parte de junta Yo es que no paro de alucinar De verdad Demasiado ha aguantado la puerta A Xavi Y a este ardido Tenían que haber estado En la puta calle Mucho antes Ahí lo dejo Y ahora seamos con el temazo Principal Bombazo de última hora Empieza la verdadera limpieza De Hans Flick Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que el entrenador alemán Ha tomado la decisión De echar A los dos jugadores Más protegidos del Barça En los últimos años Y se trata de nada más Y nada menos Que de Sergi Robert Y Frenkie de Jong Sergi Roberto No va a continuar en el Barça Y Frenkie de Jong El club Va a hacer Un Griezmann Con él Es decir Prácticamente Lo van a regalar Para ahorrar La locura De ficha Que tiene De hecho La misma fuente Afirma que el Barça Ya está trabajando Para traspasar A Frenkie de Jong Al Manchester United Por una cifra Que ronda Los 20 O 30 Millones De euros Estaremos Atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos!